Las escuelas tienen como herramienta de gestión los planes de mejoramiento. Estos planes permiten concretar nuestros proyectos educativos. En ese sentido, creemos que el mejoramiento, el plan de mejoramiento de nuestra escuela permite llevar a cabo muchas acciones que van en el mejoramiento de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Por eso creemos y valoramos mucho cada una de las acciones que están dentro del plan. Nuestro actual plan de mejoramiento resalta dos elementos muy importantes. El primero tiene que ver con el restituir los saberes perdidos durante estos años de pandemia. Hemos trabajado para poder levantar y mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Y por otro lado, el poder trabajar toda la contención emocional, todo lo que tiene que ver con el trabajo que está vinculado con las emociones y cómo eso influye en los aprendizajes.